Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato Para aliviar al corazón, que se quebró de vuelta en pedazos La soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron La claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando Preciosa, esperando un milagro La misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando Viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos Hoy desperté, que bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de vos, de las dieciséis primaveras que vengo faltando Habla de vos, habla de vos, solo de vos De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Hoy desperté, que bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro Habla de vos, habla de vos, solo de vos De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Una canción que hable de vos, que la venís remando a ser Una canción que hable de vos, que la venís remando a ser